Vamos a hacer chicos, en este vídeo, que si sale un cuchillo, Abel se va a quedar mi antiguo cuchillo que me tocó, valorado, 230, 240 euros esta hora My friend Vale ¿Te parece bien? Yo me quedaré el nuevo para que la gente lo vea y probarlo y tal y jugar con él, me quedaré el nuevo y a ti te daré el antiguo ¿Te va a salir de puta madre? Es con esta otra que el otro, puede salir cualquier mierda Si sale O puede salir mejor también Bueno, si sale mejor Pero bueno, vale, vale, trato eso ¿Te parece bien? Espera, espera, te raparás la cabeza, no, te raparemos la cabeza como queramos Como queráis Cuando queramos Y con lo que quieras Si, con el cuchillo que toques, no te jode Te tienes que tirar dos días enteros Uno, uno, uno Ojo, que te llevas un cuchillo Te llevas un cuchillo No, si quiere pasar No te lié No, no, yo sí, yo sí Yo soy de los que rafan Que te veo Dos días Sí Con el pelo como te lo dejemos O una foto en Instagram O una foto en Instagram y un día Foto en Instagram Pues si la ponemos otro no me importa Ahora la pones tú en tu Instagram Yo te la pongo en Story yo tambien te pongo un story salimos los tres en una foto y luego tienes que ir por la calle y todo el rollo con el pelo vale entonces tienes que ir por la calle y no se lo puedes grabarlo entonces me he dado cuenta que el unico que no palma aquí es tarifa no pero yo tampoco gano yo que gano es gana un cuchillo y tu ganas otro hombre yo me lo pasaría que te cagan rapazote el pelo ese que lleva pelos como si te rapan ganas un cuchillo y si tu ganas un cuchillo es porque gana otro el unico que pierdo soy yo tu pierdes y ganas pero si ganas el cuchillo cabron lo aceptas o no? lo acepto son dos mil y pico cajas no te ha tocado un cuchillo te ha tocado hace nata y como toque otro calico ojalá me toque si sale un cuchillo la vel lo vamos a rapar como queramos se quedara un dia OMG dos rojas han pasao porque han pasao dos rojas por favor que salga el cuchillo tiene que haber vuelto el maldito tiene que haber vuelto el maldito mother fucking ray of the mother fucking boxes tarifa esta enganchandose al counter y le esta molando el rollo de las operas de caja las skins y las historias asi me va asi me va no matas a nadie asi me va el ovp ha pasao por que pasa el puto ovp y no me da una puta mierda si una puta mierda me da la ovp molaria mucho muy guapa eh venga por favor de verdad echarle el cuchillo ojo ojo que se si si penses que va a ser yo digo que va a ser el cuchillo yo tambien te juro yo creo que va a ser el cuchillo en el video 55.000 likes asi que estamos abriendo 110 cajas si quereis que continúe la serie abriendo cajas por likes tenéis que reventarlo a likes cada 500 likes sabéis que es una caja del siguiente opening asi que dejad vueltos likes ahi me tiene hasta los cojones esta mierda me han pasado quince rojas me toco el cuchillo y no me ha salido ni una puta roja me ha puesto uno por twitter antes que lo tengo por aqui mirad que lo vea la gente pero lo mejor es el mensaje que me ha puesto lo mejor es el mensaje que me ha puesto leedlo vosotros chicos a quien no le voy a abrir caja mirad lo que me ha puesto el cabron tu hombre que toque bueno la arma de la abel ahi esta mira esta puesta aqui abel bueno ya van 20 ahi esta 20 mas ojo el chiclin ahi esta pagando billetes 20 aniversario esta serie es de cuesta cara tu abel esta caja tiene los mismos años que tu no? va a abrir una tarifa amigos this guy this guy como que en la caja que abre a el ojala ojala ya la abres tu no 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 abre 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 tu una abre 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 a ver abre abre ojala le salga el me cago en mi madre no 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 es que es imposible que probabilidades hay de un 0,01 ahhh vale 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 no acordaros que tenis que acercaros para el micro para hablar eh que este micro pilla poco eh acercate al micro achanta tonto codiocito uy la roja comigo amigos estoy abriendo demasiadas esto no me gusta eh es porque tengo que abrir una caja no mientas que me da eso la de la vez mira como esto mirale el cuchillo es mas complicado el cuchillo lo regalan pero vamos vamos como esta casi nuevo bien bien te lo firmo vamos joder 114 pavos 123 pavos 123 trompos ahi esta el team let's go let's go bestial me parece muy guapo me mola mas que el hiper bestia el hiper bestia comparado a este es como comparar la roja la roja no me hagais mas ilusión para ahi como va a parar amigos ahora abrimos 3 abrimos 3 cada uno abrimos 3 abrimos 3 abrimos 3 es como que mi mente abrimos 3 abrimos 3 y luego abro yo tres que no lo abra el, por favor que no le toque que te toque el que te toque a ti la última llevado ya está la tercera, a ver, cambia de sitio vamos, espera, espera, que no me quiero mover que de momento me ha dado suerte perfecto ahí está, abrí el contenedor impresionante se viene, hoy va la roja chaval la pasa del tío, es el sentado a la fama se nota, se nota así en la roja muy bien jajajaja, muy bien volvamos por favor, cuchillo con otro AWP uy, no aquí venimos a buscar el cuchillo no, no, venimos a buscar la rapada efectivamente, el cuchillo no, al cero no me dejéis como Calimero ah, no, era Caillou era Caillou Calimero Calimero era blanco y negro he abierto tres, ya ah, pues déjame, me toca no, no, espera, espera y abro yo esa lleva el cuchillo esa lleva el cuchillo esa lleva el cuchillo escucha no lo podemos cambiar por unos huevos en la cabeza los huevos, hombre, si me dejas poner de los míos y... ¿eh? jajajaja jajajaja ¿te quieres sentar aquí? jajajaja aquí estoy muy bien jajaja chavales, por favor un cuchillo por favor, tío escucha, abrir cinco cajas y yo estoy ahí detrás y si sale el cuchillo no reaccionéis no reaccionéis va a ser imposible no vale reaccionar es imposible no reaccionar chavales, se nos está pidiendo mucho en este vídeo jajajaja 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 sería tan brutal no, no voy a ni testicular sería tan brutal no puedes testicular ni nada, ¿eh? no hay nada bro, sería tan brutal necesito que salga necesito que salga sería brutal que salies así, bro sería puto brutal hola, WP que no si, no me estoy en casa ¿por qué es la puto roja tú? no, porque sería brutal nada, no ha salido te lo juro por ni nada que soy incapaz de no reaccionar no pregunte si vale, vale, perdón no se puede descartar bro, solo estoy pidiendo que sal... ¿aquí no se puede descartar? ¿por qué? ha sido gore, eh ha sido gore ha sido gore ¿qué ha sido gore? lo que ha pasado ha pasado una cosa que llegas a ver nada y vamos pero estoy deseando nos quedan treinta ¿sabes lo que no haría aunque me lo pidieses? hace tiempo pasó una cosa ¿qué me puedes pedir que yo no quiera hacer? hola, 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 hola yo que sé, a ver, ¿el qué? dilo ya madre mía qué intriga y qué historia bueno, pues te lo digo pero no lo voy a hacer porque me vas a adivinar pues salidme de la habitación que te tocaron dos cuchillos cuando salís de la habitación no, uno, uno seguimos vamos ya a ver, a ver, nos vamos y nos sigo y nos sigo pero ahí detrás de la habitación venga, venga, toma el problema la habitación la voy venga, va, afuera, vay pero yo sí que reacciono vamos a abrir cajas, amigos estos están aquí detrás mí ahora es el title que se quedan los mandos voy a abrir diez cajas ¡apareció mi bech! ¡Pero! me quedaron unos suscriptores los putos que ven ojo oye, casi luego espera, espera esta y otra más ¡VIMO! ¿Qué ha pasado la WP, tú? vea, voy a abrir otra voy a abrir otra voy a venir, voy a venir a verla venid, venid, venid ¡Ojo! al puto carrer ¡Tío! tiene que abrirla Abel a ver, abre esta esta, abre esa venga, va si el juego bech, Abel lo quiere se lo va a dar si no, no, no no, no voy a abrir más no, no, ya está ya está el resto vosotros por el mocho ha pasado otra fama esto no paran de dar estas mierda de duales estas ocho últimas ¡oh! otra WP ha pasado es que se ve tan bonito tan rojo todo joder, es que es rojo de cojones es que es muy rojo última caja a ver, salte de la habitación salte 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 pero queda una queda una es una es una es una es una es una Abel es una vale abrimos a la de tres abrimos Abel está preparado? por favor tío, que hagamos la rata allá vamos eh Abel la última, ahora ya si que sigue ya Abel, ya Abel entra no vale ya está dando mala suerte no está dando mala suerte no está dando mala suerte no ha tocado no? uuah está bien 40.000 likes y lo repetimos te lo vuelves a jugar quedarte pelado? claro, con el cuchillo también claro con el cuchillo también a ver, a ver, a ver a ver todo como estaba tal la misma 40.000 likes es tu canal chavales, 40.000 ya sabéis que cada 500 aparte encima es una caja en la que nosotros tenemos la oportunidad de que la vez se peleen que si deis 50.000 no pasa nada pero son 40 lo digo para que se gaste más el dinero no, no, ese es mínimo que si le dan 70 yo os aplaudo eh también, y si le dais 100 puah o sea, hasta los pelos hasta los... casi 120 viene desnudo yo te voy a olvidar eh si me doy 120 viene desnudo abelillo a abrir caja toma la morcilla chavales nos despedimos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego